Si hay un accidente, es un accidente. Pero la aterrización, cuando el avión se detuvo, pero cuando el avión se ha cerrado, la persona no bebe. Pero la aterrización, la persona estaba llorando. Y se hizo así, y le ha funcionado. Algo no está normal. Sabes que hay que hacerse que no está normal. ¿Qué podemos hacer? Algunos autores recomiendan puntos específicos para prevenir o controlar la enfermedad. Hay algunos autores que han reconocido personalmente, y ojalá ellos no se permiten. Personalmente, espero que no se permita. La gente que maneja en Haití personalmente, creo que pueda tener algún nivel de estrés alto que pueda producir ansiedad. Yo creo que probablemente ellos tengan un nivel de estrés alto que puede producir la ansiedad. Pero ahora, a nuestro lado México. Métan, métan, yo voy a volver a irme a irme. La gente también sufre de ansiedad solo por manejar. ¿Por qué? Métan, métan, yo sé que los hombres sufren de ansiedad solo por la enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué? Métan, métan... Métan, métan...